El final del ciclo de este equipo de la Federación de Peñas que finalizamos ahora a los cuatro años, tenemos un tema pendiente que era la APP. ¿Por qué hacemos una APP? Hacemos una APP porque pensamos que es muy importante un canal bidireccional en el que comunicarnos no solamente con los peñistas sino con toda la afición. También porque queremos promover de una forma más eficiente los servicios que presta la Federación y los posibles productos entrecomillados que ofrecemos como son por los viajes u otro tipo de cosas.